Siempre nos miran en menos, pero la apulenta estamos hartos Déjame explicarles lo que hacemos a través de este canto Queremos más que un poco de su atención Vamos a cambiar el mundo, esa es la intención y la ocasión Vamos a promover muchas buenas propuestas Mejores que sus partidos porque siguen siendo honestas Lo hacemos mejor y nada nos cuesta Llegamos al corazón tirando buenas indirectas Queremos que la gente nos mire de otra forma Queremos que cambie su constitucional reforma Mezclamos el rap para agudizar las normas Es el pueblo papá el que decide y hay que ir por más Si nos gobiernan unos pocos lo hacen igual Si nos gobiernan unos cientos lo hacen bien mal Tratan de mantenerse al margen de la sociedad Pero ellos no saben que el barrio exige igualdad Gobiernan y se creen como Men in Black Es como si cantara haciendo playback No es correcto que al rapero lo traten como un ratero Si somos los de siempre movemos al país entero Queremos más espacios ejemplares Para poder sacar la fama que se da en otros lugares Políticos corruptos que tratan de aterrizar Con maldad, engañando y quitando igualdad El pueblo está cansado, ya no aguantamos más Nos tomaremos el poder de expresar Así es como lo vive, así es como lo escribe Cada MC es libre, todo lo hace posible Visible lo que pinta, vida distinta Nos une la tinta, la que no será extinta Expresamos lo que vivimos, lo que cometimos Lo que aprendimos, no hablamos de uno mismo Sino de lo que nos rodea, con impresionantes ideas El graf en la calle colorea, a pesar de esta cólera De la gente que lo oprime, su escritura, su mensaje Lo mantiene firme, solo quieren transmitirle Poder sus mentes abrirle, con lo que logró escribirle Pocos accesos logran permitirle, y eso es sensible Dicen que no les gusta el rap, más bien no quieren escuchar Lo que es la verdad, prefieren estar en la oscuridad Fingiendo comodidad, mientras uno habla de la realidad Políticos corruptos que tratan de aterrizar Con maldad engañando y quitando igualdad El pueblo está cansado, ya no aguantamos más Nos tomaremos el poder de expresar Políticos corruptos que tratan de aterrizar Con maldad engañando y quitando igualdad El pueblo está cansado, ya no aguantamos más Nos tomaremos el poder de expresar Y es la amenaza, man Desde Santiago, de la Florida, hermano Es el Fanto, homie Desde Yecuatla, Veracruz J.K. Producciones en la casa J.K. Producciones en la casa